Preparándonos y anticipándonos para estas fiestas, hoy la huella se llegó hasta el shopping portal Tucumán para mostrarte las opciones lindísimas que no te las podés perder que Chiqui por supuesto tiene para vos. Hoy la huella nos trae al shopping portal. Estamos probándonos los vestidos para Año Nuevo y Navidad. Por supuesto en Chiqui. Hola yo soy Sofía. Yo Martina. Aquí estamos en Chiqui preparándonos para Navidad y Año Nuevo. Tengo acá puesto una camisa celeste, una romera blanca y un patarón blanco con unas sandalias. Son ideales para Año Nuevo. Y acá estamos con nuestros modelos de Chiqui. Ellos nos van a contar qué tienen puesto. Santiago, ¿cómo estás? Contanos qué tenés puesto. Tengo puesto acá una choma, un short que es ideal para el todo el verano. Vos Rocío, ¿cómo estás? Contanos qué tenés puesto. Un vestido negro con una vincha preciosa. Por supuesto de Chiqui. María, ¿tu opción es? Un vestido color rosa con flores y una vincha a lunares. Y vos Sofía, contanos esta vincha. Esta vincha es un pañuelo estampado. Y traigo puesto un vestido fucsia, que es el color de la temporada. Yo tengo puesto un conjunto, una pollera blanca con un cinturón a lunares, blanco y negro. Y una remera negra. Y la vincha negra con una flor. Y vos, ¿para qué ocasión la usarías? Y más para Año Nuevo. También desde Chiqui te queremos contar que tenemos rebajas en artículos seleccionados. Por ejemplo, en trajes de baño. Para nena tenemos desde 59 pesos y para varón desde 55. Te quiero contar que acá en Chiqui vas a tener el 20% de descuento en todas las compras que hagas en diciembre con las tarjetas visas del Banco Santander Río y del HSBC. Ahora sí, no me queda nada más que invitarte nuevamente a pasar acá por el Shopping Portal Tucumán. El local de Chiqui te espera para estas fiestas.